Bebe agua Bueno, bebo agua yo, que soy el que se va a tirar hablando Ahora mismo, igual una hora, ¿vale? Igual nos tiramos hablando una hora De todo lo que acaba de pasar Tú en tu casa bebe lo que quieras, ¿vale? Yo no me meto en tu vida, como si te quiera beber un cubata No sé qué hora es, ¿vale? Me da igual Pero yo necesito mucho agua porque hay que hablar mucho, ¿vale? Porque ha sido una carrera movidita Aunque curiosamente a veces esas carreras tan moviditas Luego son donde los apuntes me duran menos Pero hoy la escaleta que yo me suelo hacer para este tipo de vídeos Para no perderme mucho Porque quizá lo habéis notado durante estos años Pero a veces me voy un poco por las ramas y me hago escaletas para evitarlo Ocupa todo lo alto de la pantalla de ordenador y no chica, ¿eh? O sea que vamos casi que al lío directamente Porque pocas veces me ha merecido más la pena madrugar Que para ver este tremendo gran premio de Australia La carrera, eso sí, también decimos desde este canal, ¿no? Todos los que lo formamos, concretamente yo y nadie más Que ha sido una de esas carreras Lo he hablado con Javi en el Bólidos, ¿vale? Que por cierto, recuerdo, pequeño off topic aquí Bólidos y lo que surja, el podcast con Javi Le hemos hecho hoy y esta mañana, ¿vale? Accidentalmente, no por la carrera Y eso, que tenéis el canal de YouTube abajo Siempre en descripción y podéis ir a verlo, ¿vale? O sea, es lo mismo, pero conmigo hablando por encima de Javi Porque es lo que hay Pero eso, que sepáis que se sigue haciendo el Bólidos, ¿eh? Que a veces recibo comentarios de ahí el Bólidos ¿Qué pasa? El Bólidos se sigue subiendo para otro canal de YouTube En fin, que vamos a hablar de una carrera que ha pasado muchas cosas Y lo que decía, ha sido una carrera muy divertida, ¿vale? Ha sido una carrera muy divertida Una carrera en la que han pasado muchas cosas Y sin duda, de las tres que llevamos es la más dinámica de todas Ha sido la más dinámica comparada con Arabe y con Bahrein Pero no siempre una carrera es divertida per se Por ser divertida, sino por ser accidentada Y esto es claramente un ejemplo de carrera más accidentada que divertida Dentro de que ha sido divertida Yo le doy fácilmente un 7,5 o un 8 de nota Es una carrera en la que han marcado más la nota Los accidentes o las situaciones anómalas Que los adelantamientos, ¿no? O las maniobras espectaculares de esas que te levantan del sofá Aún así, evidentemente, es espectáculo, ¿no? Es espectáculo un poquito más chavacano, podríamos decir Pero espectáculo al fin y al cabo Y lo he disfrutado como un auténtico animal de granja, ¿no? Porque entiendo que los animales de granja tienen que disfrutar bastante, ¿no? Porque están en su corralito y se lo pasan bien, entiendo Vamos a hablar Hemos tenido 3 o 4 salidas, ¿vale? O sea que ha estado muy divertida la cosa Pero vamos a ir un poquito por orden cronológico ¿Vale? Es la manera en la que me he estructurado esto Porque, claro, cuando hay tantas salidas Pues cuesta, ¿no? Cuesta Vamos a hablar de la primera salida Directamente, vamos a empezar, ¿vale? Insisto, va a ser vídeo largo ¡Otia Fox! ¿Pero por qué me haces 73 horas de vídeo? Bueno, pues es lo que hay Primera salida ¿Vale? La primera salida Toque entre Leclerc y Stroll Pero antes de esto Hay que decir que la salida de los Mercedes Fue muy buena Es que me lo ha apuntado la escaleta Y no me lo he escrito bien por orden Tenía que decir primero que los Mercedes han pasado a Verstappen Y Saiz Alonso Y luego ya hablar del toque Perdón Bueno, los Mercedes Muy buena salida de Mercedes Por cierto, os acordé de Mercedes, ¿no? Que tenía que tirar el coche a la basura Porque el concepto no funcionaba para nada Hicieron un comunicado Después de la primera carrera De Toto Wolff Diciendo Está toda la familia llorando Esto es un drama terrible No sabemos qué hacer Vamos a tirar el coche Llamaban al Fatauri Aunque sea Decir, oye Dándonos un plano Aunque sea Un plano de lo que sea del coche Que no sabemos qué hacer Estaba totalmente perdido El equipo en bancarrota La gente saltando, ¿no? De las ventanas de Brackley Desde lo alto Ya están Ya está Ya está Hoy Hamilton segundo, ¿vale? O sea Ayer en Quali Segundo y tercero Y hoy ya estaba Hamilton segundo Y con Ritmaso Que salvo Red Bull Que es verdad que está en otra liga Ritmaso Pero Ritmaso, ¿eh? Hostia, Ritmaso O sea, más que Aston Martin En este momento O muy, muy, muy a la par También aquí se ha visto Un pilotaje magistral Tanto de De Hamilton Como de De Fernando Aronso Entonces, bien Ese coche que estaba para tirarlo Que el concepto no valía para nada Que, en fin Que estaba toda la familia llorando Pues finalmente resulta Que puede valer para ser El segundo mejor coche del campeonato ¿Vale? No el mejor coche, es cierto Imagino que también es el que aspira Mercedes Pero, desde luego Un drama como para tirarlo A priori, a priori, a priori No parece El caso Que la salida muy bien de los Mercedes Russell se pone primero De hecho Hamilton segundo Verstappen tercero Sainz adelanta A Fernando Alonso En una muy buena salida Y Alonso cae a la quinta posición Y nos queda Un inicio de carrera Muy, muy chulo Hasta que En esa curva Tres Porque realmente es la tres Creo que la tres no cuenta La frenada de la tres Todos sabéis a qué curva me refiero Hay el primer incidente de carrera ¿Vale? Generalmente cuando hay un incidente de carrera En la primera vuelta No suele Suele ser un safety car Evidentemente Y suele ser aburrido El resto de carrera ¿No? Porque es como Vale, ok Y aquí igual Se acabó la variedad estratégica Ya está No No ha pasado precisamente Si lo de la variedad estratégica No lo de aburrirnos Toca entre Leclerc y Stroll ¿Vale? Stroll frena muy por el centro Pero es cierto que no tiene el interior Para frenar bien Porque está Fernando Alonso Frena muy por el centro Y Leclerc por fuera Un poquito optimista La verdad Pero está bien, ¿no? Al final Entiendo que esa ambición de piloto If you no longer go for a gap that exists En fin, ¿no? Lo decimos muchas veces aquí No, no critico a Leclerc Por esta maniobra O sea, entiendo que es lo que Creo que yo hubiera hecho en su lugar también Arriesga un poquito de más Es cierto Y cuando arriesgas Pues a veces ganas Y a veces no Y esta fue una de las que no ¿Vale? Leclerc O sea Stroll toca a Leclerc Y se queda estancado en la grava Porque, ¡Ostralia! Un circuito de verdad De los de verdad De los buenos De los que tienen que estar toda la vida En el calendario, ¿no? Perdón por el tonito Pero es que me hace mucha gracia Decir esto Y luego Inmediatamente después En menos de un minuto Defender la vuelta De los patrocinadores de tabaco A la Fórmula 1 Pero ahora en serio Es típica maniobra Incidente de carrera ¿Vale? Y luego Australia Me gusta mucho Que es un circuito que Castiga Tanto el error propio Como el error provocado En cualquier otro circuito Se sale Leclerc de pista Y vuelve Y no pasaría nada, ¿no? Entre comillas Podría haber remontado En un circuito como Australia Ahí graba Y si te sales Es posible que no vuelvas Le pasó a Checo En la clasificación del sábado Y le ha pasado a Leclerc En la carrera hoy Del domingo Mucha mala suerte Para Ferrari Y luego hablamos De Carlos Sainz Pero finalmente se queda Leclerc en la graba Y no puede continuar Evidentemente Para mí no es sanción Insisto No es un incidente De primera vuelta Canónico Vaya De los de Es que esto es lo que hay Ha sido por fuera Ha sido muy optimista Stroll podría haber hecho Un poquito mejor La trazada No te creas Es que estaba Fernando Alonso Apretándole por dentro O sea Estaba Fernando Alonso Tapando el interior Entonces Si podría haber sido Otra manera También el Ancestrol Tienes que saber Cuando tienes el coche Por fuera del Ancestrol Tienes que saber Un poquito lo que haces Pero Mira que ya sabéis Que no tengo No me tiembla Ni un poquito la mano Para criticar al Ancestrol Y a mí esta maniobra No me sale criticarla Así que me parece Incidente de carrera Mala suerte para Leclerc Vaya inicio de temporada Se está marcando el pobre Que mejore Porque ahora mismo Esto es curiosísimo Está empatado a puntos En el campeonato Con Nico Hülkenberg Pero bueno Luego hablamos de De esto más en Más en detalle Y la salida de Alonso Es regular Porque realmente Se pone en paralelo Con Hamilton Y puede salirle bien Pero pierde un poquito El control del coche A la salida de la 2 Y eso le desorienta Lo suficiente Como para que le pase Carlos Sainz Así que Bueno Era complicada Vale Era complicada La O sea El salir de ahí bien Como ha hecho Alonso De hecho ninguna salida de hoy Ha sido especialmente brillante De Alonso No es el punto fuerte De Aston Martin La arrancada Eso es pelín preocupante Podríamos decir Aunque bueno En Arabia se salió muy bien En la arrancada Pero en Australia Hoy en las 3 salidas No sé si le costaba Encontrar temperatura En el neumático Pero no se le ha visto Tan fino Y sabemos como es Alonso En las salidas Que suele ser además Uno de sus puntos De esos puntos fuertes Entonces bueno Que es safety car Vale aquí Safety car Tranquilamente Y el safety car Pues dura Dura lo que tiene que durar Un safety car Vale 2-3 vueltas Hablaremos de esto Más adelante Después Se relanza la carrera Y Carlos Pues sigue por delante De Fernando Los Mercedes O sea Russell primero Dándole DRS A un Hamilton Que se iba pudiendo Defender de Verstappen Más o menos Durante un par de vueltas Más o menos La carrera Parecía que se encaminaba A un bonito duelo Entre los Mercedes Y Verstappen A ver Cuanto podía aguantar Mercedes con esa estrategia Un poquito del DRS Que Hamilton fuera pillando Y tal Cuanto podía aguantar La bestia de coche Que tiene Max Verstappen Junto a la bestia de piloto Que es él Mientras por detrás Por cierto Checo Pérez Remontando Desde el pit lane Que había salido Y aprovechando Para poner duros Y quitarlos En el safety car Y quitarse del medio El cambio de neumático Y viene El segundo Safety car De la mañana ¿Vale? Provocado por Un piloto Que estaba destinado A ser el driver of the day El fin de semana Que se estaba marcando Alexander Albon Rozaba a la perfección Sobre todo En comparación Con lo que estaba haciendo Logan Sarian Con el mismo coche Clasificación Primero Espectacular Octavo Q3 Y octavo El mejor del resto Alex Albon A dos décimas De los Ferrari En clasificación Una auténtica Barbaridad de vuelta Alex Albon Y en carrera En este momento Rodaba sexto Y yo no sé Si es que iba tan arriba Que se ha equivocado De una manera tonta No sabemos que ha pasado Pero ha perdido El control del coche Y se ha estampado Se ha estampado bien No se ha hecho daño Por suerte Pero se ha estampado bien Un buen viaje Al muro Y además Ha vuelto a pista De esta manera tan peligrosa Que puede volver un coche a pista Que es en perpendicular ¿Vale? Es súper peligroso Volverse a pista Hemos visto accidentes Muy, muy, muy feos En curvas como Rush Y con finales trágicos Cuando un coche se queda así Pero por suerte No hay que lamentar nada No ha pasado nada Venía Stroll por detrás Lo ha esquivado fácilmente Y Hulk Ember Que es un poquito Que le ha pillado más de cerca Ha podido esquivarlo A la perfección Así que no ha pasado nada Pero es un accidente De estos que no se pueden evitar En Formula 1 ¿Vale? Es completamente inevitable Que alguna vez Un coche se quede perpendicular Pero bueno Por suerte Pues no ha pasado nada Y ya está Y no hay que hablar más del tema Pero si es verdad Que me ha dado mucha pena Por Alex Albon Porque estaba haciendo un carrerón Pero un carrerón Y una clasificación estelar El día anterior Los puntos que hoy hubiera sumado Williams Hubieran sido súper jugosos Para el campeonato Viendo que además Han rascado muchos puntos hoy Equipos que quizá No esperaban rascar tanto Así que Una pena por Alex Albon Porque se merecía No haber acabado la carrera así Pero bueno Fallo de pilotaje Lo tiene cualquiera Además es una zona rara Porque no es una sucesión De curvas Donde sea normal Perder el coche de atrás En todo caso Puedes entrar muy colado En el segundo vértice Pillar un poco de grava Y hierba Que eso te desequilibra Y te pueda salir Pero él entra ya Se le va de atrás Entrando a la curva Y pierde por completo El coche Y nada Y todas sus opciones De puntuar Así que Esto provoca Y aquí viene La primera polémica De la carrera El primer safety El segundo safety car Perdón Y La bandera roja Pero claro El safety car está No recuerdo bien Si dos o tres vueltas No me ha apuntado El número de vueltas Exacto Pero pongamos que está Dos vueltas El safety car en pista Hay dos pilotos Del top 5 Vale Que deciden Aprovechar El safety car Para cambiar ruedas Ya sabéis Que durante el safety car Si tú cambias ruedas Pues ganas tiempo Porque todos los coches Van más despacio Entonces una parada Que igual te cuesta 20 25 segundos No sé cuánto era Aquí en Australia Exactamente Te puede salir por 12 O 10 Depende Estos pilotos son Russell Que iba liderando la carrera Y Carlos Sainz Que iba en el Ferrari Y que yo creo que Al ir detrás Bueno en este momento Estaba delante de Aston Martin Y ahí con Mercedes Pero yo creo que En Ferrari eran conscientes De que no tenían El ritmo de carrera De Mercedes y de Aston Martin Y han buscado Hacer algo diferente Lo de Russell Es un poco más extraño El jugársela de esa manera Yendo primero Pero bueno Entiendo que Mercedes Aquí quería jugar Todas las cartas Con sus dos pilotos Hacer una estrategia Con Hamilton Y otra estrategia Con Russell Estrategias que finalmente No han tenido sentido Porque La bandera roja posterior Perjudicaría todo Pero a priori Sobre el papel No era una mala estrategia De Mercedes Es decir Vamos a probar las dos cosas Meter ya a Russell Y aguantar con Hamilton Más tiempo Bien Dos vueltas de safety car Ya para Carlos Sainz Vuelve a pista En la undécima posición Y Russell vuelve En la séptima Si no recuerdo mal Lo de Sainz El once Estoy seguro Lo de Russell El séptimo Lo estoy dudando un pelín Creo que sí Que sale detrás de Stroll De repente Dirección de carrera Anuncia Bandera roja Hay mucha mierda en pista Y hay que recogerlo Del coche de Albonvion No se puede quedar así Claro Esto no está mal A mí me gusta Y yo he dicho mil veces En este canal de YouTube Y en el canal de la Plataforma Morada Y en un montón de sitios Y donde me pregunté Si me paráis por la calle Y me pregunté sobre el tema Os voy a decir lo mismo Que bajo una O sea que antes que tener Más de tres o cuatro vueltas De safety car Que al final es Vueltas que te están robando De espectáculo Porque detrás de un safety car Pues no pasa nada Evidentemente Es mejor parar la carrera Con una bandera roja Y luego reanudarla Cuando se pueda Y ya está Y es mejor que estén Los coches parados Veinte minutos En el paddock A que estén Veinte minutos dando vueltas Sin Viendo pasar el cronómetro Sin que esté pasando nada Realmente Estoy muy de acuerdo Con esa decisión Y es buenísima Por parte de dirección de carrera Pero seguimos con el problema De que se puede cambiar neumático Durante la bandera roja Esto sigue roto Este bug sigue estando Y sé que Y si os vais a los apuntes De Monza 2020 Os voy a decir lo mismo Esto no puede seguir sucediendo No puede seguir siendo Un factor estratégico El esperar si hay una bandera roja O no No puede ser Una cosa es que tú Pares bajo un periodo de safety car Y digas Ok, aprovecho un poquito El momento Para tal, tal, tal Pero tú no puedes Esperar que se haga un safety car Decir Ok, paro O pensar en Uy, y si me quedo Y hay una bandera roja No puede ser un factor estratégico Algo que se saca por seguridad Vale, safety car Lo entiendo Ya está Lo entendemos todos Todos juegan con las mismas cartas Pero aquí la bandera roja Claro En el momento que sale Y todos los coches Pueden cambiar neumáticos Gratis Y cumplir con la Entre comillas Parada obligatoria Porque al final lo obligatorio No es hacer una parada Es usar dos compuestos De neumáticos distintos En condiciones de seco Vale, si llueve No hace falta ¿Qué hace el resto de equipos? O sea, todos los pilotos Menos Russell y Sainz Cambiar neumáticos De nuevo Y ponen duros Y hasta el final Aquí se acabó La variedad estratégica En este momento Se acabó Cualquier atisbo De variedad estratégica Se acabó Salvo Sargent Y No recuerdo bien Qué más Quizá Nick Debris Salieron con medios Por detrás Pero no tenían nada De ritmo Ninguno de los dos Así que no han afectado Nada Todos con duros Y ya era la misma Estrategia Que Carlos Sainz Y que Russell Pero ganando Sus posiciones Porque claro A esta resalida nueva A esta nueva salida Amparado Carlos Sainz saldría Desde la undécima posición Y Russell desde la séptima Cualquier opción De victoria aquí Pues se complicaba Muchísimo Para el piloto británico Que era el que iba Liderando la prueba Y que había hecho una estrategia Que era inteligente Entonces seguimos Con un bug absurdo De la FIA Absurdo Es absurdo Que esta norma Siga existiendo Es absurdo Que un piloto Pueda sacar ventaja De una situación Que se genera Por seguridad Y no es lo mismo Que un safety car Porque en un safety car Cualquiera puede parar O si te pilla delante O tal Te puede hacer un poquito el lío Pero es algo Una carta con la que Juegan todos a la vez La carta D Sale un safety car Igual se convierte En bandera roja No se puede jugar De la misma manera Y es tan sencillo Como impedir Que un coche Pueda cambiar neumáticos Bajo Bandera roja Hostia Pero es que ha llegado Con la rueda pinchada Porque es uno de los Que se ha salido tal Perfecto Perfecto Cambia la rueda Pero sales desde el pitlane O sea No puede salir gratis No puede ser Que Vamos a usar esto Como factor estratégico No está bien Y me da igual A quien favorezca Porque en su momento Quizá alguien pensaba No pero a ti en Monza 2020 Te molestó Porque eso le facilitó La victoria a Pierre Gasly Y se la complicó A Carlos Sainz Que me da igual El piloto del que hablemos Me da absolutamente igual La regla está mal Es absurdo No está bien No está correcto O sea No es correcto Que un piloto Bajo bandera roja Diga Puta madre Estrategia No No puede ser Pero Fox Y si llega con el alerón tocado Bueno Pues si quiere cambiar Las piezas del coche Ok Vale Llegas con el alerón Un poco tocado Y te lo cambian Perfecto No lo veo mal No decide una carrera Pero esto Que significa Me ahorro 20 segundos De parada en carrera No debería No debería estar permitido Y no entiendo Como todavía No Se ha eliminado No se ha derogado Este bug del reglamento Porque es un bug del reglamento Claramente es un bug No puede ser que Dirección de carrera Sea consciente de esto Y diga No no Esto está de puta madre Está de puta madre Que esta serie de pilotos Se ahorra en 20 segundos De parada Y estos dos Que habían parado ya No No está bien A todas luces Claramente es algo Que no está bien No me puedo creer Que dirección de carrera Dorma tranquila Sabiendo que esto existe Lo que pasa es que Yo creo que se les olvida De una carrera a otra Y como pasa cada mucho tiempo Las banderas rojas No es algo habitual En Bueno Te estamos haciendo bastantes Pero no es lo más habitual Del mundo Yo creo que se les olvida De una carrera a otra Dicen Hostia es verdad Es verdad Lo del bug de la parada Tú Lo del bug de la parada Y se les olvida Y hasta el día siguiente Pero bueno El caso Que aquí pues Carrera perdida Para Russell Carrera perdida Para Carlos Sainz Que tampoco es que la fuera a ganar Pero bueno Pierde Pierde muchas posiciones Y nada Pues resalida esta vez Con Hamilton primero Y Verstappen el segundo Ojito aquí Cuidado Porque En este momento Hamilton perdía El factor de RS Que tenía gracias A tener a Russell delante Es cierto Lo pierde O sea dice de repente De hecho lo dice Hamilton por radio Y es gracioso Porque podía sonar Como crítica estúpida Pero realmente es cierto Porque Hamilton por radio Dice bueno Pues ahora estoy peor Que sin Russell delante O sea porque Russell delante Me iba dando de RS Y en Australia Es muy importante El de RS Para defenderse En un adelantamiento Finalmente Sale Mantiene la primera posición En la salida Alonso tercero Esta vez sin problema Se mantiene tercero De hecho le viene muy bien La parada tanto de Russell Como de Carlos Sainz Alonso tenía mucha suerte También Ahora lo comentamos Y nada Pues a las dos vueltas En cuanto sale el de RS Hamilton no tenía nada que hacer Absolutamente nada Contra Verstappen Ni contra su repul Nada que hacer Antes de la frenada de la 9 Cómodamente Que es lo más duro Lo más duro de ver un duelo Entre leyendas y tal Con coches desequilibrados Es ver como lo adelanta Tan fácil Porque no ha sido un adelantamiento Por el exterior de estos Que digas Lo que le ha hecho Verstappen A Hamilton Le ha adelantado Se ha colocado fácilmente Y ha frenado por su zona O sea ha sido un poquito duro Ver como estos duelos Precisamente los Verstappen Y Hamilton Que son de los más jugosos Que podemos ver en Fórmula 1 Se resuelven con tanta facilidad Por el buen coche Que tiene Red Bull Vaya que ya está Que lo que hay Que ojalá el resto hubiera hecho Un trabajo igual de bueno Que el de Red Bull Pero si a eso le sumas El factor de RS Pues te queda Que en cuanto En cuanto estaba adelantado a Hamilton Le ha sacado dos segundos En una vuelta Y a partir de ahí Le ha ido metiendo distancia Sin nada que Sin nada que Hamilton Pudiera hacer Y aquí ha empezado una carrera En la cual Fernando Alonso Iba buscando Como acercarse a Como acercarse a Hamilton Hamilton iba jugando también Con la ventaja con él Porque en este momento Hamilton sabía que no iba a poder recortar A Verstappen Y se han puesto a jugar Un poquito Yo creo entre gestión de neumático Y acercarse el uno Y alejarse el otro Entre Hamilton y Alonso Ha sido una especie de guerra fría Muy bonita Que ha durado muchas vueltas Pero Antes de Durante estas vueltas Ha habido un factor También interesante Que es Otro fallo de fiabilidad Y esto Podríamos empezar a preocuparnos Porque Creo que es el motor Que más fallos de fiabilidad Lleva este año Otro fallo de fiabilidad De Mercedes Motor de Russell Explosión Pero explosión De las de Pum Y ya estalló la guerra Que diría la señora mayor del meme O sea Estallón de los gordos De los que No es habitual En esta nueva Fórmula 1 Ver tanto fuego Salir de un coche O sea No es un disparate de fuego Pero Ver fuego salir de un coche Lo hemos visto evidentemente Pero Ha recordado más A rupturas de motores antiguos ¿No? Como de otra época Y ha sido como No, no Toma fuego En el coche de De Russell ¿No? Que si ya había tenido mala suerte Con Con lo del safety car Y la bandera roja y tal Pues aquí ya peor todavía ¿Vale? Porque no ha podido Hacer nada más El bono de De George Que quedase Pues eso Abandonando La carrera Lo ha hecho muy bien Para abandonar Porque yo creo que Él no confiaba En que fuera una ruptura de motor Tan grande Y no se mete en el pit lane Pero sí que se coloca luego Justo delante del pit lane Y hace que salga solo un Virtual safety car Y no otro Y no otro safety car ¿Vale? Virtual safety car En un vuelta y media Más o menos Lo empujan para atrás el coche Y perfecto ¿Vale? Pit lane cerrado Obviamente Porque se ha parado justo adelante Y muy bien gestionado La verdad Russell Se le nota muchas veces En pequeños detalles En cómo habla por radio Y cómo actúa Como piloto El por qué El resto de pilotos Confían en él Como presidente de la GPDA De la asociación de pilotos Es un tío que Claramente tiene detalles A veces De preocuparse Mira que a veces Es un poquito loco Y se tira alguna frena Un poquito más fuerte habitual Pero este tipo de detalles Es decir Ha roto motor Y ha buscado la zona Donde dejarlo Molestar menos tal Lo hacen otros pilotos No digo que solo sea él Pero yo creo que Son pequeños detalles Por los cuales Imagino que el resto de pilotos Dicen Perfecto Este pibe Para presidir la GPDA La asociación de pilotos ¿Vale? Que antes era Sebastian Vettel Sebastian Vettel se retiró Russell era el número 2 Y se ha puesto el de Número 1 ¿Vale? Creo que es un tío Con un perfil de piloto Que a mí me gusta mucho Porque le veo Le veo un piloto legal Más allá de que luego Sea un poquito más Agresivo Según que maniabros o tal Que evidentemente Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra Pero tiene detalles a veces De este pibe tiene cabeza O sea es un tío con cabeza Y creo que Russell Es un tío con bastante cabeza El caso Se rompe el coche Una pena por Russell Porque estaba haciendo Mejor fin de semana todavía Que Hamilton Y mira que el de Hamilton Era bueno Y hoy Podía haber sido Perfectamente un podio Verstappen-Russell-Hamilton O Hamilton-Russell O sea Hoy era un día En el que Mercedes Tenía el mismo ritmo O más Que Aston Martin Podrían haber estado ahí Perfectamente Así que Una pena para Russell Pero bueno Posición para nada No sabes Tampoco me voy a molestar El caso Que estas son vueltas Más o menos tranquilas Aquí empieza un poco El ecuador de la carrera Y por lo que os decía antes Que ha sido una carrera Más accidentada que divertida Porque aquí hemos empezado Un poquito a medirnos la distancia A ver a cuánta distancia Están unos de otros Lo que se iba recortando Lo que iba ganando Que si Gasly salía O no salía del DRS De hecho Había una batalla muy bonita Entre Sainz y Gasly Hasta que Sainz Ha pasado a Gasly Luego se ha puesto por delante Pero la velocidad punta del Alpine Le permitía a Gasly Pegarse detrás de Carlos Sainz Y ha estado como 10 o 15 vueltas Pegado en DRS A Carlos Sainz Siendo un coche más lento Hasta que Carlos Sainz Ha salido a la zona de DRS Y ya Gasly Se ha empezado a descolgar 2, 3, 4 segundos incluso O sea Ha sido carreras más de Bueno Pequeños duelos Pérez remontado por detrás También haciendo buenas maniobras Pero una parte de carrera Más tranquila Lo que diríamos La Fórmula 1 habitual Aparte en la que Todos los pitos También están pensando Un poquito en la gestión Del neumático De hostia Vamos a hacer 40-45 vueltas Con estos neumáticos Cuidado que no Que hace más calor Que el otro día A ver si va a pinchar alguno Y en este momento Viene el mejor factor Que tiene la Fórmula 1 La industria del entretenimiento Y de la Fórmula 1 Le debe mucho Tiene una deuda impagable Con el equipo Haas Una deuda impagable Yo no sé cómo se puede pagar El agradecimiento Que le debemos todos A la escudería Haas Y a don Kevin Magnussen No sé cómo lo vamos a hacer Antes de esta maniobra Por cierto Del hostión que le mete al muro Que es de lo que vamos a hablar ahora Y de lo que desemboca todo Me gustaría hablar De una maniobra que hay En la vuelta Del safety car Antes O sea no compitiendo Si en la vuelta del safety car Antes Que hay un Alfa Romeo Que se para de repente en pista Porque no quiere adelantar A no sé quién Porque yo creo que se raya Pensando en Y si le adelanto Y me sancionan Y se bonda Como una pequeña pelotera De 4 o 5 coches Entre las curvas S7 Precisamente donde se choca Albon Y llega Magnussen por detrás Y en lugar de decir Hostia Tengo coches delante Si tengo una imagen Os la pongo Vale Es increíble En lugar de decir Hostia Si tengo coches delante Voy a intentar Bueno pues pasar un poquito Aquí por fuera Con cuidado No sé qué Magnussen ve Una montonera de pilotos En una zona muy estrecha Delante suya Y la primera idea Que se le pasa Y es por ello Por lo que no puede caerme mal Esta persona Es ir totalmente recto Con el pie a fondo Por la hierba Lo que se le ocurre A Kevin Magnussen Es Tengo dos opciones Una Ir por fuera Por la parte de la pista Y ir un poquito más despacio Levantar el pie Adelantar este grupo Y luego ya nos recolocaremos O dos Pisar a fondo por la hierba Y si se descontrola el coche Pues bueno Ya veremos Lisa Efectivamente Hizo la segunda Hizo la segunda Pero sin dudar Vaya yo creo que la primera Ni se la planteó Igual la pesó después Pero él vio esa pelota Y dijo Yo creo que por la hierba Es por donde mejor paso Es increíble Kevin Magnussen Pero El caso Kevin Magnussen Al que por cierto Ha vuelto a ser superado De manera bastante clara Por Nico Hülkenberg En todo el fin de semana Y ya ese tercer fin de semana Donde Magnussen tambalea un poquito Frente a Frente a Hülkenberg Coge Y recortando tiempo Imagino Para intentar entrar en zona de puntos Porque rodaba duodécimo En ese momento Si no me equivoco Le mete Un viaje al muro A la salida del muro Le mete un viaje En la curva 2 A la salida En el muro No sé hablar Perdón En la salida O sea la salida de curva 2 El muro de la salida de curva 2 ¿Vale? El que te apoyas Para tal Le mete Un viaje Pero un viaje De los que dices No sé si se ha roto La rueda O el muro De esto de golpe seco De pa Pa O sea Golpetazo Y claro Esto lo hemos visto Tarde En En Realización Digamos En la FOM Lo hemos visto Tarde Entonces lo primero Que se ha visto En pantalla Es en la vuelta 55 Un coche Al que le falta una rueda Y todos hemos pensado Yo al menos he pensado En mi casa Ojo que empieza El festival de pinchazos Por lo que os decía antes Había equipos Un poquito quizá Más asustados Con los neumáticos Gestionando y tal Y yo he pensado En un Yo que sé Aquel gran premio De Gran Bretaña Que empezaron a explotar Neumáticos En sus últimas vueltas Y tal He empezado a pensar eso Y digo ¿Y si empieza a haber Un festival aquí De pinchazos Y vemos El acabose De carrera Hasta que luego Han repetido La maniobra Y era Magalusen Pegándole Un viaje Pero un viaje Al muro Pero es que Ha sonado seco Ha sonado de pimba O sea ¿Sabes cuando das Una colleja Alguien bien Arqueas bien la mano Y haces el El efecto solapa Este perfecto Haces Eso Eso Pero versión Golpe a 280 kilómetros Corona De una rueda Contra una Contra una protección Espectacular O sea Que a mis manos Le quiero mucho ¿Vale? Un fallo de pilotaje Es cierto Pero Ha generado La situación De la carrera ¿Vale? La situación Que curiosamente De lo que más se está hablando De esta carrera Es de una vuelta Que no ha valido Para prácticamente nada Pero Es lo que más polémica Ha generado Porque Kevin Magalusen Repito Impacta De manera muy violenta Contra el muro Pierde una rueda Y obviamente Pues Los coches Contra ruedas Les cuesta muchísimo Traccionar ¿Vale? Movidas de aerodinámica No lo entenderíais Y Ha tenido que retirar El coche ¿Vale? La rueda de Stroll De Magalusen Perdón Se ha quedado botando En la pista Guanyuzu ha pasado cerca Pero bueno Tampoco es muy cerca Y Pues obviamente Aquí había La opción Era evidente Del safety car Porque había que recoger No solo la rueda Saltadora Del coche De Kevin Magalusen Sino Un montón de Suciedad En vista que había quedado De piezas del coche Y tal En fin Es que le ha metido un viaje Que no te lo acabas Safety car Y automáticamente Aquí sí que no da tiempo A que nadie piensa en parar Ni nada Bandera roja Segunda Bandera roja De la carrera Wow Esto ha sido Evidentemente Todo el mundo Y dice Y Abu Dhabi 2021 Y Abu Dhabi 2021 Y Abu Dhabi 2021 Bueno Abu Dhabi 2021 Ya tuvo su vídeo ¿Vale? Así que no lo voy a hablar Aquí ahora otra vez Pero Estamos hablando De Australia 2023 En Australia 2023 Se ha decidido algo Que yo vuelvo a repetir Y lo he dicho Siempre que me han preguntado Por esto Si se puede evitar Terminar una carrera Bajo safety car Que al final es Espectáculo descafeinado Se tiene que hacer Independientemente Del resultado Independientemente De lo que sea Si se puede hacer No sé si está estipulado Así escrito en el reglamento No lo sé Pero si se puede evitar Porque las condiciones de pista Son buenas y tal Acabar una carrera Bajo safety car Se debe hacer Y si aquí Dirección de carrera Ha visto que en la vuelta 54 Un coche se estampa Y no se iba a poder recoger Antes de que acabara la carrera En la vuelta 58 Me parece bien Que antes que tener 6 vueltas de safety car Como aquel final Que tuvimos en Monza El año pasado Sin que pase nada Antes de hacer eso Prefiero que digan Ok Necesitamos 15 20 30 minutos Para recoger Todo este estropicio Bandera roja Me parece bien Entiendo que me digan No pero Es que otra vez No ha pasado Si la inconsistencia De la FIA Es evidente Constante Y me pone negro Pero que vamos a hacer Es lo que hay Vale Es lo que hay A mi no me gusta Pero es lo que hay Dentro de las cosas Que hacen mal Me gusta que se apueste Por intentar acabar Las carreras Sin un periodo de safety car Salvo que sea una circunstancia Pero yo entiendo Que si es justo En la última vuelta O en la penúltima No puedes hacer nada No puedes hacer nada Pero si tienes margen Para poder hacer Un poco de carrera Me gusta mucho Que se aplique Pero aquí se genera Otra conversación Aparte ¿Vale? Porque la bandera roja Entiendo que ha habido Gente que diga Que sí Que no La opinión de cada uno Evidentemente es respetable Siempre y cuando tenga Un mínimo de sentido Pero aquí ha pasado algo Que es un eterno debate No que es El de Seguridad Es un debate Eterno y cíclico En la Fórmula 1 Y que no tiene una solución No tiene Un sí o un no Que es el debate Entre espectáculo Y seguridad De la Fórmula 1 ¿Vale? Claro Para el aficionado Y para Domenicali ¿No? Que ya he comentado Muchas veces En declaraciones Que Un poquito el formato TikTok le va ¿Vale? El formato de hacer Carreras espinital Y le gusta este tema Para el aficionado Era un caramelito Lo que nos proponían Eran Dos vueltas de carrera Como en Baku El año pasado ¿Os acordáis? Eran dos vueltas de carrera Donde Cualquiera podía ganar Todos iban a poner Ruedas blandas Por lo que os decía antes El famoso bug Del reglamento Todos iban a poner Ruedas blandas Y va a ser Una carrera Dos vueltas Una carrera Dos vueltas En las que Literalmente Las posiciones Que ganaras en la salida Son las que te ibas a quedar Era un momento En el que Después de esa salida Hamilton podía conseguir Su victoria a ciento y pico Bestappen su victoria a tal Alonso la a treinta y tres Gasly la segunda O sea Podría pasar cualquier cosa Science la segunda O sea Había cinco o seis pilotos Que si hacían una buena salida Tenían un poquito de suerte Podían conseguir la victoria Porque a dos vueltas La diferencia entre coches Es salvable Además a dos vueltas No hay DRS No te da tiempo Entonces Era la circunstancia perfecta Para que ver esta Bestappen dijera A santo de que me hacéis esto Que iba primero Hamilton tampoco le sentó muy bien Porque iba segundo Y Alonso tampoco Te dirás que lo entendía mucho Aunque iba tercero Y quizá era el que menos amenazas Tenía por detrás Entonces Aquí es el debate ¿Se debe permitir Una resalida Bajo standing start Bajo salida en parado En un circuito Tan estrecho Y tan complejo Como es Australia O esto debería aplicarse A circuitos más anchos Como quizá fue Bakú El año pasado Porque al final La recta de Bakú Es muchísimo más ancha Que la de Albert Park Y la escapatoria De la curva 1 Es gigante Para que cualquier piloto Se pueda pasar de frenar De manera feliz ¿Hasta qué punto Debería Dirección de carrera Estudiar Las circunstancias De cada circuito Para decidir Si es seguro o no Hacer una salida en parado Pero ¿Qué pasa? Que en el reglamento Que cambiaron en su día Para que después de una bandera roja Siempre hubiera salida en parado Salvo que las circunstancias De carrera lo impidieran Esas circunstancias de carrera Solo se refiere A la situación climatológica Es decir Si hubiera estado lloviendo Es posible que Dirección de carrera Hubiera dicho No, tiene que ser Rolling start Tiene que ser salida en marcha Retirándose al safety car Y para adelante Pero Al no haber lluvia Que lo justifique Realmente aquí Dirección de carrera Si ha aplicado bien El reglamento Y ha sacado La salida en parado No es por cuestión De espectáculo El espectáculo lo han hecho Sacando la bandera roja Porque evidentemente Que no era una situación Ultra peligrosa Lo que pasa es que lo han hecho Para No lo han dicho oficialmente Han dicho que es por seguridad Porque hay muchos debris en pista Pero la realidad es Lo sabemos todos No pasa nada Que han preferido acabar una carrera En marcha Que bajo safety car Y yo eso no se lo voy a criticar A dirección de carrera A mi eso me parece correcto Y creo que a todos Nos debería parecer correcto Siempre que se pueda acabar Una carrera Con los coches en marcha Es mejor Que hacerlo Bajo safety car Con los coches en marcha Perdón Si no de tal Entonces A mi me gusta Lo que ha hecho A dirección de carrera Solo hay una cosa hoy Que no me gusta La dirección de carrera Lo vamos a hablar Dentro de un rato De lo que ha hecho Pero si es verdad Que quizá Deberíamos tener Aunque no los tenemos Siquiera Pero aparte de gente Que sepa aplicar bien El reglamento Que existe Estaría bien tener Alguien que Pudiera discernir En que circuitos Una salida A dos vueltas Es más o menos peligroso Y que alternativas Puede haber Y no solo pensar En las circunstancias Meteorológicas De la pista En que haya más o menos agua Para decidir Si salir o no Creo que es un debate Que se tiene que plantear La fórmula 1 No digo ni siquiera Que lo doy este mal Porque es verdad Que después de visto lo visto Que ahora vamos a hablar De esta resalida Después de lo que acabamos De ver hoy Esta mañana La mayoría diréis No, Fos Ya viene que era un peligro Bueno, todos somos un poquito Capitán Capitana posteriori Que dice el meme Pero En realidad No sé hasta qué punto Era tan probable Que esto pasara Lo veíamos venir Y eran muchos pilotos Jugando solo todo A dos curvas Pero bueno También todos deben ser Lo suficientemente profesionales Como para saber comportarse Estamos hablando de la categoría Con los mejores pilotos del mundo Entonces Bueno Era un caramelito Para los fans Sin duda Para mí lo ha sido No me estoy quejando Pero entiendo que Y de hecho entiendo La crítica de Alonso Que lo primero que ha dicho es Stupid rule La bandera roja ¿Por qué? Lo entiendo perfectamente A mí como piloto No me haría ninguna gracia Esta aplicación de norma Pero yo soy aficionado Así que a mí sí me ha gustado La verdad A mí sí me ha gustado Y ya digo Solamente creo que Quizá No digo que aquí lo tuvieran que hacer Repito, no lo sé Sinceramente no sé por qué pronunciarme Yo a mí me ha gustado Yo a mí me gusta que hayan hecho La salida en parado No voy a mentir Lo que no sé si era lo más lógico Pero estaría bien Que se evaluara En según qué circuitos Se puede hacer esto Y en según qué circuitos No ¿Vale? Porque ya digo Baku es un circuito Súper abierto Y que parece que está diseñado Para una carrera dos vueltas Porque si te pasas de frenar En la 1, en la 2, en la 3 Te vas recto Pero puedes volver tranquilamente Pero aquí en Australia La primera y la segunda curva Son chicanes De media velocidad En las cuales entras a saco A saco Y además tienes grava por fuera Y luego la salida de la curva 2 En la recta Tienes un murito bien cerquita Por si acaso te pasas Es como un circuito En el que se podría analizar Hasta qué punto Esto estaba bien Esto estaba bien pensado Pero bueno Vamos con esta resalida ¿Vale? Porque estaríamos ante la Tercera salida De la carrera ¿Vale? Y aquí ha pasado de todo O sea En estas 3 curvas Ha pasado más Que en las 2 carreras anteriores Juntas ¿Vale? O sea Ha sido una absoluta Locura y una absoluta Masacre Hablando de cosas Menos importantes a más ¿No? Por ejemplo Sarjant se ha llevado Totalmente por delante A Debris Pero totalmente No ha hecho ni amago De coger la curva Se la ha llevado por delante Recto Para afuera los dos Entiendo que No se está siendo investigado Ahora mismo No lo he visto Pero entiendo que le cae La sanción de posiciones Para la Para el siguiente gran premio ¿Vale? Porque es un fallo Fallo garrafal De un Logan Sarjan Que ha estado muy lejos De lo que todos esperábamos Porque Alex Albon Ya digo Ha estado muy muy bien Hasta el Hasta el accidente Claro Bueno en fin Hablo de este accidente Cuando el que más os importa No es este ¿Vale? Es el de Sainz Y Fernando Alonso Pero permitidme hablar antes Del de No El de Gasly Ocon Lo voy a hablar después Para empalmarle una otra cosa Carlos Sainz Y Fernando Alonso ¿Vale? Fernando Alonso salía Tercero Evidentemente Como iba antes ¿Vale? Y Arranca bien No arranca mal Fernando Y se pone en la curva 2 De una manera En la cual Quizá podría haber enfilado bien En la recta A Luis Hamilton Pero ha habido un pequeño problema Un detallito Que Carlos Sainz Se ha olvidado del vértice De la 1 Y le ha dado Le ha hecho trompear Y le ha hecho caer A la última posición ¿Vale? Por cierto Esto no se ha comentado mucho Yo lo voy a comentar Porque creo que a la gente Se lo ha olvidado ¿Vale? Pero yo tengo que leer De vez en cuando A gente defendiendo a Lance Stroll Que no está haciendo un mal inicio De temporada en general Que yo me lo esperaba peor todavía Pero Lance Stroll Sin nadie Alrededor Yendo tercero En esta resalida Se sale solo En la 3 Solo Se va a la grava solo Y sale detrás de Fernando Alonso Que acababa de trompear Que le acababa de trompear Carlos Sainz O sea De verdad Lance Stroll Que no lo digo Porque sea un mal piloto Pero Lance Stroll Es el piloto más flojo De la barrilla Que no pasa nada Que está muy cerquita Del segundo menos flojo No te digo que sea un drama Pero tío Está muy mal O sea Que sí Que luego tiene ritmo tal Pero comete una serie de fallos Que no se pueden explicar En ese momento Iba solo Lo único que tenía que hacer Era mantenerse recto detrás Para conseguir un podio Y se sale recto ¿Vale? Pero bueno No ha valido para nada Y ha dado igual Y finalmente ha quedado cuarto Pero Esa maniobra ha quedado ahí Y era muy gracioso ver Como todos los pilotos Cometían errores Por pasar de frenada o tal O se daban unos con otros Y Stroll se ha salido Completamente solo Completamente solo Que a mí no me cae mal Lance Stroll Si yo quiero que le vaya bien No tengo ningún problema Con Lance Stroll Pero Hombre 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 Vamos a ver Que por muy bien Que nos caiga su padre Porque le ha dado un coche Competitivo al nano No podemos defenderle al hijo Y decir que es medio bueno ¿Vale? Porque es que es de lo más limitadito De la parrilla Si no el que más Pero bueno Dicho eso Maniobra de Carlos Sainz Y Fernando Alonso Para mí es una sanción Como un piano Lo siento mucho Entra totalmente colado La única diferencia entre su maniobra Y la de Gasly De la que luego hablamos Es que Carlos Sainz Puede frenar con el coche de Fernand ¿Vale? Fernando trompea por completo Y yo ya sabéis que no soy partidario Y de hecho técnicamente No debería ser así Aunque la FIA a veces cuesta creerla No hay que sancionar En función de las consecuencias ¿Vale? Aunque Alonso no hubiera trompeado Aquí la sanción a 5 segundos Para Carlos Sainz Tenía que haber caído Sí o sí Porque es una maniobra De perderse el vértice de la 1 Por completo Que para mí es lo más grave Lo más grave no es que haya un toque En la salida Puede haber toques en la salida Y puede haber Lo que se conoce como incidente de carrera Primera vuelta Todo se permite un poquito más Es un poquito más laxo tal Carlos entra muy 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 pasado Se olvida Repito Es que para mí lo más importante Es el vértice de la 1 Es que se deja medio metro Con el vértice de la 1 Y claro No puedes frenar bien No puedes frenar bien Es imposible Y frena contra Fernando Y claro Él sí se pone momentáneamente En su posición Pero Hombre Claramente No está bien hecho No está bien hecho Y le caen 5 segundos ¿Cuál es el problema De los 5 segundos De Carlos Sainz? No la sanción como tal Porque es la sanción mínima Que te cae por un contacto Con un piloto La sanción mínima Es 5 segundos El problema es que claro Después de El incidente de Gasly y Ocon Hablamos del mar despacio Ahora no os preocupéis Solamente iba a haber Una vuelta Y entre comillas Porque iba a ser bajo safety car Para terminar la carrera Porque aquí sí Que esta bandera roja Esta bandera roja Que se provoca Y la siguiente salida a pista No se podía forzar Otra salida Porque literalmente No había vueltas Y había que acabarlo Bajo safety car Y si no se puede evitar Que es lo que os he dicho antes Porque sale en la penúltima vuelta Pues no se puede evitar Chicos Ya está No pasa nada Bandera roja Y hay que acabar Bajo safety car Pues ya está Has hecho todo lo que has podido Pero antes no Quedaban 4 o 5 vueltas Y has intentado Acabar la carrera bien Por eso Esta parte para mí Hasta aquí Dirección de carrera Para mí Lo estaba haciendo perfecto En una carrera tan compleja Como lo que estamos hablando Lo estaba haciendo Todo bastante bien Los 5 segundos A Carlos Sainz Me han parecido muy lógicos Se los han comunicado En esa segunda bandera roja Tercera bandera roja Perdón Y entiendo que a Carlos Sainz No le ha sentado bien Porque es verdad que Aunque sea la sanción mínima Sus efectos son desproporcionados Y le hace quedar último Pero eso es mala suerte No es un error De dirección de carrera Yo entiendo Y lo he hablado Mira por ejemplo Con Javi en el bólido Si vais a verlo luego Vais a ver un debatito Que hemos tenido sobre este tema Entiendo el punto de vista De Ya pero es que 5 segundos En este contexto Es como una sanción De descalificación Y entendiendo eso También entiendo Que lo que te tiene que hacer Dirección de carrera Es aplicarte la sanción Correspondiente Las repercusiones Que tenga para ti No dependen de ellos No dependen de De dirección de carrera No pueden Estar pensando en Ay pobrecito Es que 5 segundos Le van a afectar más En estas circunstancias Que en estas otras Creo que no es el trabajo De dirección de carrera El elegir Que repercusiones Va a tener esa sanción Si no aplicar la sanción Cuando se ejecute La maniobra Que se considere responsable De dicha sanción Vale entonces Yo no es por defender A la FIA De hecho sabéis Que yo aquí Dirección de carrera La critico En dos de cada tres vídeos Pero hasta aquí En este momento Me pareció una actuación Bien Correcta Putada para Sainz Y me ha molestado también Porque he dicho Joder pobre Carlos Sainz Tampoco se merece Caer todas estas posiciones Pero es que objetivamente Hablando Creo que no se puede discutir Que la maniobra Es una sanción De 5 segundos Y si 5 segundos Te hacen pasar De ser cuarto A ser el duodécimo Pues mala suerte Pero es que No puedes No puedes evitarlo Porque acabamos Con Sicticar Él lo intenta En el último sector Intentar replegarse Y pegar un tironcillo Y tal Pero no puede hacer nada Obviamente Y acaba el último Y fuera de Fuera de De puntos El escándalo aquí está Y por eso os digo Que estaba Contento con dirección De carrera hasta este momento El problema aquí está En que Aparte de la maniobra De Sajan con Debris Estoy omitiendo un poquito La de Gasly Y Esteban Ocon Se sabía Se sabía que iba a pasar Este año Y ya ha pasado Gasly y Ocon Han impactado Uno contra otro Y ambos contra el muro ¿Vale? Y han dejado Una de las imágenes Del gran premio Que son Los dos coches Totalmente estampados En la grúa En una carrera En la que Gasly Iba para sumar Muchos puntos Porque estaba para hacer Cuarto o quinto Cuarto o quinto Fácilmente Y un Esteban Ocon Que bueno Con esa salida Tan caótica y tal Algún puntito Para haber rascado Un octavo Noveno Décimo puesto Tenía Tenía en la mano Mínimo El otro piloto El otro piloto francés Pero Pierre Gasly Para mí comete La mayor Cafrada de todos De los pilotos Que quedaban vivos En esta salida Para mí El que peor Lo hace de todos Todo lo que tiene que hacer Es Pierre Gasly Porque Carlos Sáenz entiendo Entras colado en la curva 1 Pues ya está Tenías un piloto Mala suerte Logan Sardin La verdad que Logan Sardin Es difícil de justificar Pero es Logan Sardin Pero Pierre Gasly Bloquea frenos Se sale por la hierba Se reincorpora a pista Le da igual todo Le va a adelantar Un piloto por el exterior Y lo arrincona Contra el muro Con los neumáticos sucios De recién salir de la pista De salir por fuera De la pista Perdón Y encima Ese compañero Ese piloto Es su compañero de equipo Es Esteban Ocon Y se estampan los dos Contra el muro Provocando La Tercera bandera roja A mí Esta maniobra Y esto es lo que me cabrea Porque hasta aquí repito Creo que dirección de carrera Lo estaba haciendo excelente Y yo de hecho Cuando acabo de la carrera Y No se había investigado No se había empezado todavía A sancionar a Pierre Gasly No se había abierto la investigación Entre los dos al pin Yo estaba tranquilo De hecho en el bólidos Si veis el bólidos Luego vais a verlo Que yo hablo con Javi Y digo Es que le tiene que caer sanción Si o si Hace unos 10 minutos Antes de empezar a grabar Se ha confirmado Que no Va a haber sanción A Pierre Gasly No va a haber sanción A Pierre Gasly O sea Después de que Un piloto se sale de pista Bloquea frenos Se sale de pista Se reincorpora a pista De manera peligrosa Sin mirar A rincón A un piloto Y lo estampa Contra el muro Provocando otra bandera roja Que repito No es lo que provoque Lo que debería sancionar Simplemente todo esto Ya debería ser sancionable Ese piloto Eso Es menos grave Y no tiene ninguna consecuencia Comparado con Un toquecito Leve Aunque sea un error Pero leve De Carlos Sainz Con Fernando Alonso Eso si son 5 segundos Y esta maniobra de Gasly Evidentemente 5 segundos No le iban a meter Había abandonado O sea Quiero decir Aquí al pin Estaban los dos al pin fuera No le iban a meter 5 segundos Pero claramente Claramente Era Unas 5 posiciones En parrilla Para la siguiente carrera De manual De las canónicas De las de Oye esto está escrito Que una cafrada así Cuando tú abandonas también Para la siguiente carrera Tienen que ser 5 puestos De sanción mínimo En parrilla Y Y aquí es lo que más Me ha molestado Una sanción De un par de puntos O 3 Los que sean En la superlicencia Pierre Gasly Estaba Bueno y sigue estando A 2 puntos De tener que perderse Una carrera Por acumular Puntos de sanción De la superlicencia Vale Tenía 10 De los 12 Con los que te excluyen De un gran premio La única razón Por la que no se sanciona Con 5 posiciones De parrilla A Pierre Gasly Para la siguiente carrera Es porque si lo hacen Automáticamente Tienen que aplicarle Un race ban Y por alguna razón Que no me explico Porque no me parecía Precisamente Que Pierre Gasly Fuera uno De los intocables De la Fórmula 1 No se han atrevido No se han atrevido A hacerlo Claramente La Fórmula 1 O la FIA En este caso No se atreve A excluir A un piloto De una carrera Por muchas cafradas Que haga Y Pierre Gasly Ha hecho méritos Desde el final De la temporada Pasada Y el inicio De esta Para llevarse Un race ban O sea No es cuestión De Para que sirve Este sistema De puntos De la superlicencia Para que sirve Si cuando tienes Que aplicarlos Y cuando un piloto Va a superar Ese límite De puntos De una manera Evidente Evidente Porque para ojos De cualquiera Es bastante más grave Lo que ha hecho Pierre Gasly Que lo que ha hecho Carlos Saiz Era evidente Que era una sanción Y yo no se muy bien Que ha hecho Alpine Yo no se muy bien Que han hecho Porque han llamado A los dos pilotos A comisarios Han llamado Esteban Ocon A Gasly Y a un este De Alpine Entiendo que La estrategia de Alpine Habrá sido A ver Sentaos Vamos a decir Que es Ocon El máximo responsable Vamos a ver Como buscamos Culpabilizar de esto A Ocon Para que no le caiga Sanción a Pierre Gasly Entiendo que es la estrategia Que habrá tenido que llevar El departamento legal De Alpine Para al recurrir Esta sanción Con dirección de carrera Pero es absurdo No tiene sentido Viendo la maniobra De Gasly Y viendo la maniobra De Carlos Saiz Que un piloto Haya acabado Último Con 5 segundos De sanción Y el siguiente En la siguiente carrera No vaya a tener Ni una sanción de parrilla Ni evidentemente El raceband Que debería cumplir Por la acción Que ha cometido La acción que ha cometido De Pierre Gasly De todas las que ha hecho En las últimas carreras Del año pasado Y primera de este Es la más grave O sea La maniobra de Gasly Es una cafrada No puedes reincorprarte A pista así Con la salida Me da igual No puedes reincorprarte A pista como se reincorra A Pierre Gasly Yo no tengo ningún problema Con Pierre Gasly Ni con Alpine Por mucho que alguien Se pueda pensar Que tal Pero no es una maniobra Que pueda salir Un piloto de rositas Esa maniobra Es una sanción de manual Y me ha cabrado mucho El ver como el sistema De sanción de puntos Es completamente inútil Si no sirve Para sumarle Los dos puntos Que le quedaban a Pierre Gasly Que evidentemente Tenía que perderse La siguiente carrera Y luego en la siguiente Cumplir la sanción De cinco puestos No tengas ese punto Ese sistema de superlicencia No lo tengas Los pilotos ya saben Que cuando lleguen Al límite De esos puntos De superlicencia Pueden hacer lo que quieran Pueden hacer lo que quieran Porque no le van a sancionar Y esto ha sido Cobardía pura y dura De dirección de carrera Que no se han atrevido A sancionar a Pierre Gasly Y a impedirle Correr un gran premio No sé si es porque Alpine Se habrá puesto muy pesada O les habrá dado penita Porque a lo mejor Alpine no tiene con quien Sustituirlo Porque Jack Dujan No tiene superlicencia No lo sé Me da igual los problemas Que tuviera Alpine Para encontrar un piloto Entiendo que no tantos Coño Pues llamas a Mick Sumacher O llamas a Ricciardo Y van a correr contigo Encantados Tampoco me parece un drama Pero no es justo O sea Esta decisión De dirección de carrera Ha eclipsado El resto de decisiones Que os he dicho Que estaban bastante bien Y que tenían bastante sentido Porque Yo No es que piense Pues si esto no es sanción A Gasly Lo de Sainz tampoco No Lo de Sainz era sanción Y esto era sanción Para la siguiente carrera Y si esa sanción Repercute que Gasly se tiene que perder Una carrera Pues que se pierda una carrera Y que se asienta en el sofá Y reflexiona un poquito De lo que está haciendo Para sumar tantos puntos De superlicencia Pero no puede ser Que un piloto sí En este caso A Carlos L Le caga una sanción Y a Gasly no Simplemente por evitar El raceban Porque estoy seguro Que si Gasly No estuviera al límite Del raceban Esto era sanción Es que lo tengo clarísimo Clarísimo Y me he cabreado Me he cabreado No, no mucho No me he cabreado mucho Tampoco me he enfadado No me he cogido en mi casa Y he empezado a darle Puñetazos a la pared Pero me he cabreado Porque es Otra muestra más De la cobardía De dirección de carrera Cuando tiene que tomar Una decisión importante Muchas veces Y en este caso Estamos hablando de Pierre Gasly Un piloto de media tabla Un piloto que no es Un Louis Hamilton Que no es un Verstappen Que no es tal Imagínate esta situación Con Hamilton O con Verstappen O con Alonso Que yo creo que Alonso Por mucho que a veces Nos guste ir un poquito A los alunosistas De rebeldes Contra sistema También tiene su Cierta o cierto estatus Con el cual La dirección de carrera Se puede achantar un poquito ¿No? El caso que Que Gasly No le han No le han sancionado Y claro Si no pueden No se atreven Ni con Gasly Imagínate con un Hamilton Con un Verstappen O con un Alonso Pero bueno El caso Que esto me ha parecido Indignante Que por cierto No hemos hablado De que esta bandera roja Esta segunda bandera roja Ha provocado Que al Cuando todos los pilotos Al no haber completado Todos los pilotos El primer sector de la carrera Este trompo de Fernando y tal No haya valido para nada Y haya vuelto a salir Tercero A una vuelta Pues casi de homenaje De la de Sefticar Para finalizar la carrera Y completar El gran premio ¿Vale? Finalmente Pues ha pasado Verstappen primero Hamilton segundo Alonso tercero Y Stroll cuarto Buenísimos puntos Para Aston Martin Pero Es triste Que no se atreva Dirección de carrera A hacer las cosas A hacer las cosas bien Luego ha habido también Una cosa muy curiosa Que es una protesta de Haas Que yo esto no lo sabía ¿Vale? Es típico detalle del reglamento Que yo no conocía Pero Dirección de carrera Le ha dado la razón a Haas Con una protesta Que han hecho De Que en la En la última vuelta Esta deformación Detrás de Sefticar Que es la que iba a decidir La carrera No se tendría que haber tenido En cuenta la parrilla Original de salida Sino la que había Justo tras pasar La segunda línea De Sefticar Que está antes De la curva 1 ¿Por qué ahí Haas Tenía Hulkenberg Sexto Delante de Norris Entonces claro A Haas Le han robado Una posición En favor de Norris Porque realmente Dirección de carrera Ha dicho que sí Que debe haber hecho eso Pero que han decidido Actuar rápido Y con eso Justifican al comisario Es decir Dirección de carrera Ha dicho Ok Tenéis razón Pero como luego Se ha resalido Y se ha acabado Con esa formación No podemos dar por nulo El final de carrera Así que lo sentimos mucho Básicamente es lo que han dicho Que bueno Es como reconocer un error Pero al decir Que no, no Pero es que está muy rápido Y tuvo que actuar rápido Directo de carrera Y ya está Cuando la realidad es que Al no haber Al haberse reiniciado La carrera Con otro orden de barrilla Pues hubiera sido un escándalo ¿No? Que hubiera sido un escándalo Que anularan Esa última vuelta Y hicieran este resultado ¿No? Si hubiera quedado Bajo bandera roja La carrera Y no se hubiera dado Esa última vuelta Creo que le tendrían Que haber dado la razón a Haas Y Haas hubiera conseguido Esa esta posición con Hulkenberg Checo Pérez cuarto Y cambiaron unas cuantas posiciones más ¿No? Pero como no ha pasado Lo dejamos Lo dejamos estar Y luego También ha habido una ponemiquilla ¿Vale? La comentamos así Para Por el final Para completar Los diez minutos De vídeo Lo de Verstappen Y la línea de salida ¿Vale? A mí me ha parecido escandaloso Cuando he visto la imagen En redes sociales Cuando he visto el vídeo Pero luego es cierto Que pisa La línea de De salida No lo sé No sé O sea Esto es otro bug Del reglamento ¿Vale? Si en el reglamento pone Y parece ser que sí Que hay una parte de la rueda Que está en contacto Con la línea blanca El legal Pues ok Pero no tiene sentido Que Fernando Aloso Colocándose Fuera de la caja Pero en un lado Y no ganando centímetros Hacia adelante Tenga una sanción Este mano con Igual en Bahrein Y un piloto Que se adelanta unos centímetros Y se sale de la caja Aunque toque un poquito La rueda No tenga una sanción Es decir No se sanciona Ganar unos centímetros Y si se sanciona Colocarte un poquito Más de lado Porque ha visto Un pelín más de grip No creo que esté bien Y creo que para Baku Que falta un mes Que esto es lo más duro de todo Vamos a ver Algún comunicado de la FIA Diciendo No pues ahora Tampoco se puede pisar la línea No sé qué Y en fin Como siempre Vamos a estar toda la temporada Exactamente igual No lo sé Yo he visto la imagen En ese momento me ha parecido Escandaloso Es verdad que el efecto visual Daba la sensación De que Bestapen estaba Bastante más por delante De la línea blanca Pero luego no Luego se ha visto que no Y también además Ha salido hasta incluso Totowall diciendo que no Que Bestapen estaba colocado perfecto Así que Si el resto de equipos No lo han protestado Es porque claramente Han visto algo mejor Que nosotros Porque es la típica cosa Muy facilona Por la que Por la que protestar Y nada Si me ilusiono en algún momento Digo Hostia si le quitan Le quitan la victoria a Bestapen Checo Pérez El líder del mundial Alonso segundo Bueno me he vuelto un poco loco Pero no Finalmente Finalmente no lo han hecho Se ha quedado Bestapen primero Hamilton segundo Y Alonso tercero Muy bien Hamilton No hemos hablado al final Mucho de ello Porque hemos estado hablando Mucho de polémicas Pero que bien ha jugado Hamilton con Fernando Y Fernando con Hamilton Como se iban acercando Hamilton en todo momento Cada vez que se acercaba a Alonso Él le metía a distancia Cuando se alejaba mucho Fernando se volvía a acercar Para evitar que se acercara Sainz Por detrás Muy buena carrera de Sainz No lo he dicho Pero muy buena carrera A pesar del fallo final Y de la maniobra con Alonso Que creo que es un error No se podía hacer más Con el Ferrari Lo ha hecho muy bien Estaba en la posición Que tenía que estar Y luego la mala suerte De la salida Y esos 5 segundos Lo han hecho caer tan atrás Él estaba muy enfadado Con la sanción Con los 5 segundos Que sí Que han significado Como una descalificación Pero es que Dirección de carrera Creo que no ha hecho mal Y salvo que se inventa Un reglamento Con el que se apliquen sanciones En función de Si se acaba una carrera Bajo safety car o no No me parece No me parece un error De dirección de carrera El hecho de que Carlos Sainz Haya acabado último Finalmente es más fruto De la mala suerte Que de tal O sea Carlos Sainz Ha tenido muy mala suerte Y luego Fernando Alonso Lo decía antes Ha tenido muy buena suerte Porque Primero En el primer safety car Entra en Russell Sainz Que los tenía por delante Y con la bandera roja Les gana la posición Y luego En esta resalida En esta última tercera resalida Cuando parece que ya Todas sus opciones Estaban perdidas Se había caído La undécima posición Y Stroll por detrás El 12 Porque Stroll por contrato Se ve que no puede estar Delante Alonso ¿Vale? Pues se salió en la 3 Yo creo que no es porque sea malo Es porque Por contrato Ahí esa salida Ha sido nula Digamos Porque no han completado El primer sector De la carrera Y se ha quedado Y se ha quedado otra vez Otra vez tercero Así que No sé Toda la suerte Que le ha fallado Alonso estos años Y esto es lo que van Merda a esperanzas Para la 33 Se le está volviendo Se le está volviendo De cara Al piloto asturiano Y esto Me hace pensar Que la 33 Está al caer Vaya está al caer Es verdad que Mercedes Parece que acaba de aparecer Y ojito cuida con ellos Y está bien Tiene que haber rivales En el campeonato Pero La 33 está A dos fallos Tontos más De Verstappen Que hoy ha tenido uno en carrera Pero no le ha pasado nada O algún problema Y más de Checo O tal Red Bull está en otro mundo Es cierto Pero Red Bull Tampoco es infalible Red Bull a veces Tiene sus flequitos De debilidad De fiabilidad O lo que sea Creo que La 33 Es un hecho Que va a caer este año Vaya Y no puede estar Más contento con ello Tercer podio consecutivo De Fernando Primer podio del año De Hamilton Segunda victoria De Verstappen Verstappen se escapa Un poquito del campeonato Pero hoy yo creo que Fernando Ha corrido también un poco Con la calculadora En la cabeza Ha habido momentos En los que ha dicho Ok Salgo de aquí Segundo del mundial Cuando Checo Pérez Antes de la última De la roja Estaba noveno Yo le iba a calcular La mano diciendo Ok Si adelanto a Hamilton Estaría guapo Pero si no lo adelanto Me puedo poner Segundo en el mundial Y creo que quizá Por eso tampoco Me ha visto un Fernando Tan agresivo Como vimos en Bahrain Quizá ¿No? También es verdad Que creo que Aston Martin Corría más en Bahrain Que aquí Eso también es Es bastante Es bastante cierto Entonces Una carrera muy divertida Una carrera muy divertida Ya digo Más accidentada Que divertida Pero una carrera divertida Al fin y al cabo De las que De las que se agradece Se agradece ver Carreras así De vez en cuando En las que pasen muchas cosas Y sean muy locas Esta es una carrera De las que Aunque no sean muy puras Y no sean de las que más Nos gustan los aficionados ¿No? Con mucho adelantamiento Y una estrategia Más vistosa y tal Esta carrera Trae nuevos fans Esto de tantas banderas rojas Tanto tal Una carrera una vuelta Dos No sé qué Nos guste o no Trae muchos fans Y creo que es Bueno Un poquito El fenómeno TikTok Que vivimos en la sociedad Pero No me parece que hoy Dirección de carrera Salvo lo de Gasly Que ha eclipsado un poco todo Haya hecho Una actuación nefasta Lo de Gasly es muy grave Y lo de Gasly De verdad Me cabrea mucho La incompetencia del organismo En este aspecto Al no sancionar a Gasly Como se merecía Pero Pero bueno En fin Es lo que hay Es que no sé Al final es frustración Y ya está Y lo de siempre ¿No? Es decir Bueno pues ya está Esta gente no sabe hacer su trabajo Adelante Pero no puede ser No me puedo creer Es que claramente es cobardía Es que no No encuentro tu argumento Por el cual No sancionar a Esteban Ocon Que no sea Que no sea este No puedo No me lo puedo creer O sea no puedes Justificar El incidente de los Alpín Como un incidente de carrera De primera vuelta Y no aplicar Ese mismo contexto A Carlos Sainz Que me hubiera parecido un error Me hubieran parecido dos errores Pero coño Al menos Haces algo de justicia Entre los dos pilotos Pero no Le metes 5 segundos Le metes 5 segundos A Carlos Sainz Y a los Alpín Que se estampan los dos No les metes No les metes nada A Ocon Yo aquí no veo culpa de nada De Ocon Por cierto No sé si A lo mejor alguien está de su casa Pensando No pero Ocon se mete O que Ocon se mete por fuera Pegado al muro Porque ve que su compañero Viene de la hierba Y yo creo que en ningún momento Piensa que le vaya a arrinconar Por muy mal que se lleven Pero bueno Ahora imagino Que su Fufufu Pues no os preocupéis Porque tengo que gestionar Esto bastante bien Vale Lo que hace él Es gestionar las cosas Muy muy bien Su especialidad Gestionar cosas Así que nada No os preocupéis Que para la siguiente carrera Los Alpines están de nuevo En el muro otra vez Vale Porque va a ser para verlo Va a ser para verlo Pagaría dinero Hubiera pagado dinero Por ver el briefing De Alpino Y con sus dos pilotos El Sufufufu Viendo a los Simpsons Diciendo Pero que ha pasado Que ha pasado Ha tenido que ser una cosa Para verlo Me he puesto a mirar abajo Por un momento Para ver la duración De lo que he llevado hablando Vale Efectivamente amigos Me temo como he superado Los 10 minutos Pero no me había fijado En la barra verde Del sonido Del micrófono Y digo Como haya estado 58 minutos Sin Activar el micrófono Me cuelgo Del palo más alto De la ciudad Muchas gracias Amigos Por pasaros Por otro Vídeo Del canal Muchas gracias Por verme Muchas gracias Por eso Por haber Madrugado No No sé O sea ¿Alguno ha visto Están diferido? Ojo Esta carrera es una putada Para verla Diferido Porque a lo mejor Alguien se ha levantado Al nuevo de la mañana Y dice Nah Ya habrá acabado la carrera La han encendido Y ya estaba en la vuelta 55 Y se ha comido todo el spoiler Ojito cuidado No sé Si a alguien le ha pasado eso Que me comente Que me comente allá abajo Pero Nada Muy bien Muy bien Muy buena Buena carrera Divertida Yo me he divertido mucho El madrugado me ha merecido la pena Ha sido un fin de semana duro Porque madrugué viernes Sábado y domingo A las 5 de la mañana Me he levantado Y los de Latam me diréis Pero nosotros siempre No nos levantamos a primera hora En nuestro día a día Ya El nuestro no es Vale Ese que es Vuestro gran premio de venganza Para Latam El gran premio de venganza Es decir Que se siente ahora Europeitos Que se siente ahora El levantarse tan pronto Pues se siente mal Se siente sueño Que se va a sentir Sueño No se puede sentir otra cosa Yo sé que ahora mismo De Latam Estés así Haciendo Jejeje Pues nosotros nos levantamos Y para el 7 de la mañana Bueno pues nosotros somos Más flojos Vale Es lo que hay Pero bueno Que nada más Que muchas gracias por pasaros Que os recuerdo Que me podéis seguir en Twitter ArrobaFonsBG Me he cambiado el nombre Vale Me he cambiado el nombre Me he cambiado el nombre O sea ya no es iPhones barra baja Ahora es FonsBG Vale Y en La plataforma morada También me llamo FonsBG Tenéis todos los enlaces En la descripción Y luego tenéis El bolio si lo que surja Donde toda la semana Seguimos haciendo el programa Con Javi Y vamos subiendo En partecitas El programa Para que luego lo veáis En pequeñas dosis de felicidad Que lo llamamos nosotros Vale Así que nada más No quiero hacer más de una hora De vídeo No quiero hacer más de una hora Nunca he hecho unos apuntes De más de una hora creo No No ha sido para tanto la carrera Bueno no se ha sido para tanto Ha sido para mucho Y no hemos comentado nada Del himno de Australia Está bastante guapo No he entendido lo de la tribu Que ha salido después No entiendo O sea a pesar que era Nueva Zelanda Lo de la jaca Pero bueno da igual El himno está bastante chulo Hace mucho que no gana Riquier de una carrera Lo tiene complicado este año Con el tema de no tener Un coche disponible y tal Pero 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 si No eran de Nueva Zelanda Lo de la jaca O sea lo de los All Blacks Nueva Zelanda No sé No entiendo mucho De cultura de por allí Nada Que eso que me sigáis En todas esas redes sociales Porfa que No sé Soy creador de contenido Vivo de la atención Es lo que hay Muchas gracias a todos JUMP Les